Nuevo bloque en la mañana de 7 a 9 y más, momento de entrevista, te lo habíamos anticipado. Todo lo que hay que saber sobre lactancia materna en esta semana que se han cumplido diferentes actividades. Por este motivo lo vamos a conocer hoy mismo, le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Judith Noleazco. Ella es licenciada en enfermería, pero también tiene una especialidad en lo que es lactancia materna. ¿Por qué es importante la lactancia materna en los primeros meses de vida del recién nacido? Bueno, licenciada, buen día, bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación y por aportar a esto que es tan importante como la lactancia materna. Muchas gracias por acompañarnos, licenciada. ¿Cómo se han desarrollado las actividades respecto a la semana de la lactancia materna? ¿Y van a seguir las actividades? Sí, siguen las actividades. Bueno, antes se centraban las actividades en un solo lugar de la provincia. Y bueno, ahora cada localidad centra sus propias actividades. Yo como soy del Hospital Materno Infantil, las actividades comienzan hoy, como por motivo de la feriado, todo eso. Generalmente se celebra del 1 al 7 de agosto, es la semana mundial de la lactancia materna. En todos los países se celebra esto por una concientización, porque se está perdiendo la cultura que es del amamantamiento. Bien, licenciada, es cierto que hay situaciones particulares en las que las madres no pueden dar de amamantar por determinado motivo. Ahora, las que sí pueden hacerlo, ¿por qué es importante hasta qué periodo evolutivo del bebé es saludable que esto sea así? Sí, lo importante es que las que pueden y las que no pueden, por alguna causa también ya voy a explicar, la importancia de las vitaminas, las proteínas, porque, o sea, ninguna leche de fórmula mal llamada leche maternizada se compara con la leche materna, ¿sí? Por todos los componentes que tiene, como por ejemplo el calostro, que tiene mucha cantidad de inmogulina, que es muy importante en los primeros 5 días, que hace esto que sea más el bebé saludable, la nutrición... ¿Qué es el calostro, doctora, ya que lo acaba de mencionar? Y creo que, insisto, es muy importante, como decía usted recién, para los primeros días del recién nacido. Es una proteína y es la que mayor cantidad tiene los primeros 5 días que sale la leche, se divide en calostro, leche de término y la leche madura. Cuando la mujer está embarazada se llama precalostro. Y bueno, el calostro lo que hace es prevenir, es como la primera vacuna que el bebé se le administra, sería naturalmente, ¿sí? Y bueno, a veces es muy mal llamada, cuando dicen me sale agua, es aguado, no sirve, son como mitos de la lactancia, ¿sí? Y eso no es así. Es la más importante y la proteína más importante de la leche materna. Doctora, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta una mamá primeriza respecto a dar la teta, a dar el pecho a un bebé, para amamantar a un bebé recién nacido? Porque uno, a mí me ha pasado con mi nene cuando era chiquito, recién nacido, de que las enfermeras ingresaban a la pieza y le daban algunos tips a mi señora, a la mamá primeriza, respecto al amamantamiento. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta una mamá para comenzar a dar la teta? Bueno, lo primero es estar convencida que uno quiere dar la teta, porque la lactancia materna es una fisiología neuronal, ¿sí? Porque hasta las madres que adoptan pueden amamantar, ¿sí? Lo más importante es que cuando uno, como profesional de salud, lo digo, cuando uno prende al bebé al pecho, la buena prendida, la posición de la mamá, la posición del bebé, eso es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta, antes de poner al bebé al pecho, hacerse unos suaves masajes, que caigan las gotitas de leche, para que el bebé sienta esas gotitas, y bueno, y eso es lo más importante, la posición, la buena prendida. Por ahí se complica un poquito porque, bueno, la mamá acaba de dar a luz, ya sea parto natural, ya sea cesárea, digo, por ahí se complica un poco más en esa primera amamantada, ¿no? Pero digo, darle la tranquilidad a la mamá, a la mujer, para que pueda y esté convencida de dar la teta. Sí, o sea, en eso, el papel, el rol muy importante es el equipo de salud, ¿sí? Tanto en el momento del parto, como en el momento que uno va a entregar a ese bebé, ¿sí? Es muy importante cuando, si se llega a hacer por parto, apenas nace el bebé, colocarlo en la panza a la mamá, y esto ayuda a que se producen las hormonas, comiencen a trabajar, porque en esto participan dos hormonas muy importantes, que es la ocitocina y la prolactina, cosa que, por ejemplo, cuando se produce una cesárea, la ocitocina no se produce, y por eso a veces a las mamás que tienen su bebé por cesárea, les cuesta un poquito más la bajada de la leche, porque la ocitocina se produce cuando se produce el parto, es un clic que se produce ahí. Sí. Licenciada, ¿hasta qué etapa evolutiva o hasta qué periodo es recomendable que el bebé se siga alimentando de manera natural? Es una pregunta frecuente, ¿no? Y hay varias también. No, bueno, porque yo conozco casos en los que los bebés están hasta el año, año y medio amamantando, digo, por ejemplo, hasta el año y medio, ¿la mamá sigue teniendo leche para dar de amamantar o es solamente la succión el placer del bebé, digamos? La lactancia, bueno, tenemos la lactancia exclusiva que ya está a los seis meses, o sea, exclusiva es solamente teta. Bien. O sea, teta mañana, tarde y noche, no a la noche le damos un biberón, esto. ¿Y cada cuántas horas? Y la teta no tiene horario. Ah, listo. Como que se dice a demanda. A demanda. Claro, a demanda, si le da la teta, no hay horario, digamos, no hay que tampoco, las mamás no hay que ponerse horario. Por ejemplo, algunos dicen, no, cada dos horas le doy la teta. No, la teta es a demanda. Además, los tres primeros meses. Claro, bueno, sí. A libre demanda, o sea, no tiene horario, no tiene límite durante el amamantamiento. Y bueno, lo recomendable después de los seis meses, la alimentación complementaria, por supuesto, siempre seguida o acompañada por el médico pediatra y también con la nutricionista, tanto para la mamá como nutricionista para el bebé. Bien. Lo que recomienda la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es que tomar la teta hasta los dos años y más. Más la alimentación complementaria. Hasta los dos años y más. Y más, sí. Y más, ¿qué? Más lo suspensivo y más, ¿hasta cuándo? Sí, como decía, hay conocidas o muchas mujeres que siguen amamantando hasta los dos años. Lo importante acá es tener en cuenta cómo es la alimentación del bebé y la alimentación de la mamá. ¿Es, doctora, recomendable alternar, como se dice, teta con mamadera? Lo recomendable es no. ¿Directamente teta? No, si por alguna causa está médicamente indicado, sí. Por ejemplo, hay casos de recién nacidos prematuros o bebés con algunas patologías que necesitan este refuerzo de la leche de fórmula, sí. Pero mientras el bebé pueda amamantarse, o sea, la leche le sea suficiente, sí, solamente teta. Doctora, mitos y verdades sobre la lactancia. O sea, por ejemplo, a veces, la verdad que es única, es sostenible, tiene mayor valor, no solo previene enfermedades, o sea, no quiere decir que el bebé no se va a enfermar, sino va a prevenir y que no, si se llega a enfermar no va a ser tan grave como un bebé que se ha alimentado por fórmula, ¿sí? Este, bueno, el mito es, por ejemplo, que el bebé sopla el pecho a la mamá, no sé si habrán escuchado eso. Hay otra cosa también que por ahí se escucha, de que lo que come la mamá se lo pasa por el pecho al nene cuando amamante, ¿eso es cierto o no es cierto? Si come algo pesado, por ejemplo, le va a caer mal al nene, si come bien, si come liviano, le va, o cuando está enojada, por ejemplo. O estresada. O estresada, ¿es cierto eso? Sí y no, no tanto como las comidas, o sea, lo que sí, bueno, uno tiene que ser, como dije, ¿no?, guiada por una nutricionista, no descuidarnos en la mamá, porque a veces la mujer por amamantar deja de comer bien, ¿sí? Y bueno, lo que estaba diciendo, con las comidas, puede comer de todo, o sea, evitar por lo menos por un buen tiempo lo que sean café, gaseosa. Todo sí pasa a través de la leche materna, o sea, no fumar, no beber bebidas alcohólicas, las drogas, todas estas cosas que a veces perjudican la lactancia materna. Muy bien, doctora, por último, licenciada, perdón, actividades, ¿cuáles son las que están previstas ahora en el hospital materno infantil que comienzan hoy? Bueno, hoy las actividades comienzan, bueno, comienza con el doctor Quintero, que él inicia hablando sobre, todos los meses tenemos los años en un lema, que este año el lema es Fundamento de la Vida, que lo que más se hincapié es en la, evitar la pobreza, en que todos, todos formemos parte de lo que es la lactancia materna, ustedes que la están promocionando, y cada uno, y otras actividades que se van a llevar a cabo, por ejemplo, la doctora Ana Tel con dos enfermeras más, que son Angélica Braje y Daitel Malope, ellas se encargan de todos los jueves dar charlas, talleres de lactancia materna en el servicio de neonatología, y bueno, ellas mañana también van a estar a cargo de un taller, después hay un grupo de residentes de enfermería que también están realizando estas actividades, que también van a hablar sobre todo lo que es la relactación, el amamantamiento, posiciones, en talleres o a las madres que están ahí. ¿A partir de qué hora van a ser licenciadas y cuál va a ser el lugar de encuentro? El lugar es en el Ateneo del hospital, y bueno, las actividades están comenzando a las 9 de la mañana, están invitados tanto la gente del personal de salud, como las personas que quieran mamás o el resto del equipo de salud, para el público en general, que se quiera sumar e informarse y actualizarse sobre esto. ¿La licenciada Nolasco va a estar también dando alguna charla? Sí, yo estoy el jueves, junto con el grupo de residentes de enfermería, que estamos hablando de toda la importancia de la relactación, porque hay muchos problemas con esto, o sea, cuando deja a la mamá de amamantar por alguna causa, haciendo hincapié en la relactación, conservación de la leche materna, posiciones, todo lo que es la fisiología de la lactancia, todas estas cosas. Bien, bien. Licenciada, le agradecemos muchísimo la visita de 7 a 9, apenas ingresó la licenciada, dijo, ya pasó un año, es que no los veo. Es verdad, es cierto, ya pasó un año, es verdad, es verdad. Sí, nos viene marcando el calendario de la licenciada. Hay que invitarla, hay que invitarla más seguida. Muchísimas gracias por haber unido, que tenga una excelente jornada. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, y bueno, gracias por esto, y bueno, fuerza a todas las personas que no son a veces del equipo de salud, que promocionan y practican esto, y bueno, a todo el servicio de Neonatología y Maternidad, del Hospital Materno Infantil, que bueno, nos sumamos a esto, y bueno, es como siempre dije, una concientización, porque la lactancia materna es de los 365 días del año. Exacto. Gracias, licenciada, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, tal. Hablamos sobre la importancia, entonces, de la lactancia materna como este medio de alimentación natural, saludable, para los recién nacidos, con la licenciada Judith Norasco, matrícula profesional 203. Ella forma parte del equipo técnico del Hospital Materno Infantil. Un tema muy importante.